La situación actual de Albato Wash es que con una inversión moderada se pueden acceder a resultados de venta increíbles y a un retorno de la inversión alucinante desde el primer día de apertura del centro. Aquí el apoyo no es solo un apoyo constante, hemos creado una escuela de negocios, tenemos una universidad del brillo. El royalty que pagan nuestros franquiciados cada mes incluye la gestión de cómo generar un negocio efectivo a raíz de su franquicia Albato Wash.